acá dice Ter Club me dice parece el comienzo de Kingmaker puede ser puede ser no leí Kingmaker debería ser que es una de las de las partidas de Pathfinder pero en fin vamos a ir presentando los personajes pero voy a ir con becario y quiero becario que me digas el nombre de tu personaje así lo agrego en la pantalla pues el nombre de mi personaje es Asha Atlee que suena árabe pero no es árabe es noruego gracias me lo puedes pronunciar A-S-A-A-T-L-I gracias gracias por elegirte un nombre bastante de nada porque yo tengo una pregunta porque todo lo que dices becario suena árabe siempre es como un amigo que siempre rolea en vampiro y siempre hace varios dice que tiene varios personajes de varias culturas todos suenan como un tipo de Transilvania es que además es súper curioso no sé por qué siempre me sale el acento árabe cuando tengo la gran mayoría de mis colegas que son extranjeros o son ingleses o son japoneses entonces no tengo amigos árabes pero son cuatro en total comparado con el resto me hace que haces como que un buen caso para vidas pasadas o algo así yo creo que sí bueno presenta tu personaje por favor ah vale estaba esperando lo presento no lo presento sí pues Asha es un es un viajero de otro plano de hecho viene del plano de cómo se llamaba el plano que estuvimos jugando la el otro día warius que siempre se me olvida actun actun proviene de una tribu en la que su padre a toda su familia ha ido a buscar unas gemas para unas reliquias de su dios del trueno y eso les ha llevado a recorrer varios planos y ha aterrizado por casualidad este siguiendo la pista de una parte de esa gema se encontraba aquí y ha decidido ir a buscarla o sea no viene de lo que nosotros conocemos como faerun faerun o una versión extraña de lo que sería faerun no exacto sí de hecho donde están es más la cultura es hay varios continentes él está en un continente que es un medieval oscuro más o menos en la zona más vikinga por así decirlo sí y de hecho al llegar aquí todo le resulta súper curioso de que sea tan de que la magia esté tan ligada con el día a de si una consulta tu personaje conoce lo que es faerun si conoce lo conoce medianamente hay libros y hay textos de faerun pero conoce la forma y tal pero no lo conoce pero nunca estuvo o si estuvo alguna vez en faerun como para decir nunca sé que estoy faerun ok de hecho me parece muy interesante en el trasfondo de viajero lejano que se lo decidí a una pregunta becario vos que sabes tanto de fantasy grounds como para poner imágenes era imágenes y mapas pero previamente las tienes que subir a la aplicación ups para igualmente vos me habías pasado una imagen y capaz que la puedo buscar porque sé que y luego la puedes compartir para que los jugadores la puedan ver la voy a compartir directamente en el xplit espera que lo encuentre bueno no lo encuentro no sé dónde termino bueno no importa se fueron todas las cámaras ahí volvieron bueno ahora ahora mostramos a tu personaje becario pásamelo por por skype la imagen y lo pongo directamente en la pantalla del xplit marchando en fin a tu personaje le va a parecer muy curioso este viaje porque a pesar de que sabe cómo es faerun en libros lo que está por ver y vivir no está en los libros que leyó jamás y probablemente piense y debe tener algo de razón que es un que no sólo se metió en un en faerun sino que se metió en una especie de de faerun alterno como una especie de lado de de ese universo perfecto a ver un segundo ahí tenemos el personaje mientras tanto ahora le toca el turno a warius que justo susurró y por lo tanto le queda ahora le toca hablar a él pero para mí una pregunta miren acá tienen al personaje mírenlo admírenlo un ratito es que está parecido a mí si me cortara el pez más el pez sí de hecho de hecho está de moda el raparse de costados sí warius pero yo estoy jugando a ajido ajido es un ajido como así con con a ajido y aj y de o gracias por por hacerlo como como suena te lo agradezco mucho este ajido es más o menos como no se mide más alrededor de casi dos metros probablemente es 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 bastante alto eso es muy es muy ancho bastante voluminoso muy muy ancho de hecho muy 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 ancho sí de hecho este normalmente necesita como que acomodar los asientos para poder caber en ellos y tiene la piel color azul y escamosa y en la parte frontal de su cabeza en la parte de arriba parte de lo que contribuye el ser casi dos metros tiene como un cuerno que sale hacia arriba y aparte de eso tiene un caparazón en la espalda y es es como una tortuga bípeda es un tórtol es un tardo es una raza de un drone que me pareció muy extraño que había un archivo directamente para tener toda la aventura y toda la raza y todos los datos de los tartos yo pensé que era algo fan pero cuando apareció ahí si soy como imagínense una tortuga ninja pero las de las películas de los 90 no las de las nuevas así que es como una botarga la de la película en que se iban a japón en el pasado que estaba muy buena sí esa película este sí porque las nuevas son así demasiado ágiles y súper así se ven hasta delgadas no 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 esta es así de que esto es una tortuga esto es una tortuga y con los movimientos así todos así de soy un traje de hule este y aparte de eso es un monje trae un un báculo y un pues sus golpes más que nada y quiero decir que se dedica a algo pero igual y mejor me espero a la revelación ok ah vos vos te estás haciendo un un cómo se dice un personaje basado en el setting porque vos ya sabes que que hay perfecto gracias te quiero varios te empiezo a sospechar de que es está vestido con una con lo que parece ser una chamarra este y la chamarra tiene como que como se dice como el pelaje de algún animal alrededor y tiene un corte muy moderno es lo único que voy a decir tenés alguna imagen de la querida tortuga no hay si no hay no pasa nada y si hay después me lo podés pasar después no hay problema ok perfecto ahí descargando uy no es excelente no 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 ya está ya está ah por cierto chicos les voy a contar mientras que les muestro el personaje de warius esta mesa está inspirada ya que una noche warius estaba en su streaming el cual se los recomiendo estaba jugando a farcly 5 y tiró y su tenía un título muy curioso que no voy a decir ahora lo voy a decir después que me inspiró a hacer esto el título del streaming fue como para tiene sentido y empecé a como a a calcular todos los cambios en el mundo de dungeon dragons y me pareció perfecto me pareció como divertido warius no podía creer que yo me estaba tomando en serio esa idea pero acá está la idea y acá tenemos al señor tortugón se ve como cansado lo cual tiene sentido en setting es funciona a base de café funciona a base de café es algo que me relaciona muchísimo dale becario no hay problema ángel te hice bárbaro al final no sé si te molesta porque me dijiste que querías golpear cosas y cuando dijiste de black metal dije guerrero es muy sutil capaz que quiere algo para golpear de forma más brutal me parece adecuado a ver presento a tu personaje por favor mi nombre es vitrius y soy un guerrero del norte nos está ganando en rol ya no donde el invierno es eterno y la lucha nunca se termina ahí lo tenemos la imagen de él cara de de que está pasado de de metanfetaminas de de camino tu personaje contanos un poco más de él es es un bárbaro cuál es su estilo más allá de que que al parecer escucha música del norte de 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 vestido todo con ropa de cuero negro con un montón de de mierdas de metal saliendo por todas partes guanteletes hombreras así con pinchos por todas partes tiene la la cara pues eso con el cross paint como yo tiene un le acompaña su totem que es un es un lobo blanco tengo un totem por lo que por lo que he visto en los últimos en los cinco minutos que me he leído la ficha ah sí sí yo te he dejado que elijas lo que quieras de de eso pues sí es un lobo es un lobo blanco que tiene dos dos manchas negras en los ojos así que también parece que tiene el cross paint y entonces siempre va con su hacha de estas de dos hojas que que es muy típica y va corriendo va corriendo por el medio del bosque mientras la nieve cae y el pelo se le mueve contra el viento la melena y ese y ese es todo lo que tengo de mi personaje y yo creo que es suficiente perfecto sí es suficiente acá los comentarios nos dice yorlix nos dice pura piña este party y el odio nos dice es que falta el pali y el paladino iba a ser franco pero ¿sabes qué? me gusta jugar en modo difícil en donde no hay healers así ya está ah es verdad somos todos meteleches ahora me acabo de dar cuenta para más placer para más piñas bueno vamos a ir haciendo una especie de background ustedes están tranquilamente es una es la mañana el sol de mediodía está afuera y ustedes entraron como para tomarse un respiro y protegerse del abrazador sol énfasis en vitrus espera a ver ah por cierto becario tu personaje desapareció sí 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 es lo que te dije ah listo no pasa nada no pasa nada porque total esta parte es puro roleplay puro no hay tiradas a menos que ustedes quieran hacer algo demasiado loco es la clásica taberna de un John and Dragons hay un bardo en la esquina tocando música calma con una guitarra con un sonido muy que les hace reflexionar sobre lo que serían los caminos el el la lucha de llevar mercadería de un lado para el otro les hace les hace recordar incluso la letra que canta con un tono muy como decirlo en setting campirano para así decirlo no sabría cómo decirlo en palabras de de cómo se dice de Faerun vamos a poner música de taberna mientras tanto como para para poner el setting está en una mesa supongo que ustedes se van a pedir algo individualmente que están bebiendo que estarían comiendo nada más yo nada más entrar por la puerta me dirijo directamente al tabernero le clavo mi el tabernero no es no es el tabernero es una tabernera es una mujer muy fornida por lo que ves muy fuerte ves que estaba lavando un vaso y ves como cuando mueve el brazo así se nota el bíceps resaliendo es una señora con su edad con una con piel peli piel perdón con cabello pelirrojo y te mira viendo tus ropas tan curiosas pero a la vez no le sorprende tanto en tus experiencias de ir de un lado para el otro tuviste viviste reacciones muchísimo más extrañas lo que básicamente clavo mis ojos azul hielo en ellos y digo por favor sería tan amable de servirme su cerveza más fuerte te mira y es un claro no hay problema y va sirviendo también entre las demás mesas ven algún que otro aventurero gente o sea ustedes se dan cuenta también como aventureros propios se dan cuenta que estas personas algunas no son de acá además saben que están medio en medio de la nada valga la redundancia es una tabernita en medio del camino como mucho ven a un tipo que está súper tapado y medio sospechoso mirando de un lado para el otro en una esquina oscura ¿hacen algo más? yo cuando entro a la taberna lo primero que hago es quitarme mis gafas de aviador perfecto volteo de un lado a otro volteo de un lado a otro y volteo directamente hacia la tabernera y como soy alguien que viaja demasiado y es digamos que parte de mi profesión de hecho mi background es folk hero o sea que la gente me conoce este doy varias pasas hacia adelante y simplemente levanto levanto ambos brazos y digo ¿quiero asumir que ese es su nombre de la tabernera o no? no, no lo sabes ¿nunca ha estado aquí? no entonces le digo mi señora por favor hidratación para un viajero y vengo así que voy caminando con toda la gracia de una tortuga ninja en los momentos eran adorables perfecto ustedes están en la mesa ¿queréis hacer algo Vitreus o simplemente dejas que la escena continúe? yo me siento poniendo los pies encima de la mesa cojo la garra de cerveza y empiezo a beberla de tal forma que la mitad de ella cae sobre mi cara y con mi pelo chorreando hasta el suelo y la dejo vacía en la mesa y digo yo me quedo mirándole durante un segundo y hago me inspiro y hago un fuerte respiro me siento como en casa es muy relativo lo que es casa y de golpe y miro y miro a todo el mundo así con cara de hay una hay una mesa con cuatro personas que tienen armaduras de cuero de color negro lo cual la voz te llama la atención te están mirando raro te están como mirando una especie de ves que hay una elfa dos humanos un semiorco ahí muy fornido mirando mirando raro en plan ¿qué cojones hace este idiota aquí? o en plan vamos a matarlo en plan ¿qué mirás mamarracho? oh oh quien en guerra me pongo de pie justo cuando te pones de pie si si justo cuando te pones de pie se abre de golpe la puerta dejando salir el sol abrazador de lo que son las stone lands si me vuelvo a poner mis gafos y un mediano un pequeño mediano sale gritando ayuda ayuda necesitamos aventureros valientes se pone arriba de una mesa de golpe se sube arriba de una mesa un tipo estaba tomando una cerveza un viejo muy muy barbuduro queda como perdón como que se queda sorprendido de que este mediano se para sobre la mesa y empieza a decir oh mi komir mi preciada komir la reina los necesita hay una banda de guerreros allí luchando y necesitan sus provisiones pero lamentablemente ya no puedo llevarla era mi deber pero no puedo vos si vos y señala algo a ustedes yo me estoy con la jarra me señalo yo si si tu veo que eres un caminante puedo ver tu expresión sé que puedes llevar la preciada carga a cambio de que espera un segundo me quedo mirándole durante un segundo y me doy la vuelta de esta vuelta y sigo con mi en ese momento veo que la tabernera me exige el pago abro mi bolsa me quedo durante unos segundos y digo vale tienes toda mi atención paréntesis ven chicos eso es lo que es un jugador bien siguiendo siguiendo la la aventura bueno querés decir algo Beatrice no yo yo simplemente le digo a cambio de que eh ajido quiere decir algo en la situación o simplemente en mi creo que ajido ya sabe que es a lo que va a pedir entonces este como que simplemente está terminando de tomar la cerveza que acaba de dar y está escuchando para esperar o sea está esperando escuchar la oferta para dar un paso adelante pero que iba a preguntar lo mismo que Beatrice perfecto mirándote a vos Beatrice y cuando te dirige la mirada se como se intimida un poco hace con ah bueno es es una carga importante hay varios guerreros caballeros de Comir que están intentando defender el territorio de las Stonelands creo que hay una hidra o algo que están luchando y incitan armamento especial desde la ciudad desde el reino de Comir y hay que llevar el armamento y van a pagar les juro ahí van a pagarle oro buena moneda ahí es el propio reino monedas selladas por la propia reina yo mira mis compañeros en plan eso ha eso ha sonado bien de todo el principio no me he entrado pero del final sí sí es que el tipo estaba nervioso de golpe cuando lo intimidaste y se quedó como ah no mediano cuántos cuántas ruedas tiene el vehículo que quieres que llevemos a ustedes le llamó la atención eso te mira y te dice es que el mío está roto no puedo pero he visto que hay uno estacionado hay varios estacionados y supongo que uno de ustedes protipsi no se diga más han pasado tantos años desde que vi desde que sentí la brisa del camino en mi cara no sé por qué tengo la ligerazza de sensación que esto es Mad Max y la cúpula del trueno puede ser el mediano pensaba que era Kung Fu Panda pero ha cambiado mucho como que me 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 ajusto la la chamarra que traigo me pongo los lentes y digo ¿dónde está este vehículo? ¡síganme! y el tipo cuando sale tenía una especie de de capa encima una capa de color marrón pero cuando sale a la luz se la saca y ven que tiene pelo muy enrulado y ni bien pasan el umbral de luz que que hace un contraste muy muy fuerte entre la oscuridad de la taberna al sol intenso del mediodía de las Stonelands acá viene la intro leída se pone de negro la imagen y empiezan palabras a escribirse en un mundo lejano en reinos que hace no mucho se pensaban olvidados cada vez más aventureros alzaban entre las masas inspirado por las legendarias historias de heroínas y héroes que surgían de humildes orígenes hacia la grandeza cada vez más y más salían hacia el exterior de los muros de las ciudades a buscar oro y gloria algunos retornaban con historias que contar otros apenas sobrevivían y la gran mayoría no se sabía más de ellos pero esto jamás detuvo a la ambición de los pueblos de Faerun se terminaron encontrando nuevos calabozos nuevos territorios inexplorados nuevas rutas de comercio pero más importante mucho mucho equipo en cada uno de estos lugares espadas armaduras objetos varios etc abandonados por guerras pasadas aventureros desafortunados o civilizaciones ya olvidadas estaban ahí para que alguien los tome y justamente eso hicieron demasiado con el tiempo era tal la cantidad de objetos y espadas comunes que encontraban que muchos se veían obligados a alquilar bestias de carga para llevar el equipo pero otros aventureros abusaban de esto atacándolos en sus momentos más vulnerables para tomar el tesoro irónicamente sufrían lo mismo creando un ciclo constante de robo y desventaja los mercados también estaban saturados tal exceso de armamento y equipo mágico terminaba siendo requerido por muchos reinos y entes gubernamentales locales por lo que deberían abastecer a grandes ejércitos en tierras lejanas pero ya no servía llevar todo como antes dicen que la necesidad es la madre de la invención y dicen también que los dioses no son amables contra las aberraciones que nazcan del vientre de la tecnología pero esta vez hubo una excepción carlston cabeza grande rulventon tercero un ñomo hiperactivo de waterdeep hizo esta vio esta falla en la sociedad a pesar de que todos sus inventos solían terminar en incendios y visitas no deseadas de las autoridades de la zona una vez dio con el invento que cambiaría los caminos de los reinos para siempre le dio un corazón le dio una maquinaria para que ruja en los caminos le dio ruedas para que corra hacia el horizonte lo llamó camión este camión era un vehículo extraño se movía con cuatro ruedas pero no era arrastrado por nada sino un cristal el cual contenía varios hechizos mágicos y una extraña maquinaria que funcionaba a partir de controladas explosiones provocadas por un líquido creado con propiedades mágicas mágicas llamadas sangre de camión estos señores es Dungeon Sea Trailers por cierto Randa más para que sepas no lo quería decir porque no querías huilear el twist pero me quité la profecencia de animal handling y me quité truck driving perfecto mira yo no lo pude creer como que está este ajido viendo directamente al trailer se está reflejando en sus lentes de aviador este y voltea a los demás y les dice no es hermoso es que vamos a ver estoy llorando y todo la risa porque me esperaba primero una aventura he de decir que yo no sabía nada de esto y llevaba desde que estábamos planeando esta partida llevaba mucho tiempo RAS y dice ¿quieres que te haga diga de qué va? yo no, no quiero saber nada y yo me esperaba algo estilo un rollo no sé cuando vi la tortuga pensaba que era algo Kung Fu Panda de un comentario que hizo Wario luego cuando vi la descripción y todo esto va a ser Mad Max la cúpula del trueno o algo por el estilo y de repente me sale esto y me he imaginado el videojuego este que tienes que saltar de camión en camión que hay ahora ya no sé ni qué esperar de esta partida pero me mola está basado en que Wario estaba haciendo un streaming de ¿cómo se llama? de Far Cry 5 y le había puesto es como Dungeons & Dragons pero con trailers y dije ok puedo hacerlo ya está un segundo ya hicimos la intro cinco minutos que voy al baño hago una cosa y ya volvemos y continuamos con la aventura mientras tanto igualmente está encendido y ahora leo algunos comentarios ustedes pueden hablarle al chat seguimos por aquí entonces sí, sí están acá no se corta la transmisión solamente se corta la grabación sí, por favor mientras tanto mientras tanto jueguen a pregúntale a Vitrus déjame y chau